Ya, estoy por acá, ¿qué tengo acá ya? A ver, acá tengo la flor, el jarrón, ah, claro pues, el jarrón de otro ya no lo tengo A ver, entonces voy a hacer eso, entonces voy a ir por esos tres Caray, entonces vamos por los tres esos Camina pues Hanna, te atracaste ya Ya, cargamos pistolas, hasta ahorita, ya está Entonces ahí están, el tal muchachón, voy a poner en esta posición para darles por acá Ahí Ahí está, otro ¿Qué? ¿Otro? ¡Otro! ¿Tantos hay? Bueno, al menos Hay munición Acá hay más balas, ya bacán Y acá hay más balitas Ya está, creo que ya tengo más balas Ya, estoy mejor armado ya Ok Aguanta, aguanta, pistolas, pistolas, pistolas Ahí están las pistolitas Creo que por acá hay otro más Por si acá vamos a ver, a ver Vamos a ver si acá hay otro Ya estamos Pistola Ah bueno, me dio algo que sea Quería matarlo con el cuchillo Pero ya Es que Es un poco difícil De estar seleccionando cosas acá Ya Ya tenemos munición Ya bacán Ahora sí Como tengo munición Ya podemos ir por acá Entonces voy a guardar en tres Voy a chancar mis partidas de antiguas Ya, ¿dónde estabas? Por acá, ¿no? Ya Acá, por acá, por acá Ya Acá